¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 52 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién ha creado el mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Recordaréis de algún número anterior de este compendio, hablando de la Santísima Trinidad, que explicábamos que las obras que la Santísima Trinidad hace a destra, hacia afuera, como es la creación, todas las obras que se hacen a destra las hacen las tres personas conjuntamente. La redención del mundo la hacen las tres personas, la santificación las tres personas, la creación las tres personas, pero es cierto que se le apropian especialmente a una. Así como la redención se le apropia especialmente a Jesucristo, la santificación al Espíritu Santo, la creación del mundo se le apropia especialmente al Padre. Pero son las tres personas las que actúan al unísono. Y podríamos decir que en la creación han quedado como las huellas de esa Trinidad. En nosotros, en nuestro ADN espiritual, están impregnadas esa imagen y semejanza del Padre, esa imagen y semejanza del Hijo, esa imagen y semejanza del Espíritu Santo. Voy a intentar explicar esto brevemente. Somos imagen y semejanza de Dios, sí, pero de una manera específica del Padre, y también imagen y semejanza del Hijo, y también imagen y semejanza del Espíritu Santo. Y saber distinguir esto es muy importante porque nos ayuda a conocernos y a entender de dónde viene esto. Igual que a veces, cuando vemos que un niño dice, esto viene de su padre, esto viene de su madre, fíjate estos gestos que tiene, que son propios totalmente de aquí y de allá. Así como enseguida nos percatamos, también eso ocurre en nosotros, por lo que hace referencia a esa imagen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En primer lugar, somos imagen del Padre, por eso tenemos una autoconciencia, el Padre es aquel que dijo en la Sagrada Escritura, yo soy el que soy, el que se reveló, el que se descubrió a Moisés bajo esa imagen, Dios es el que es, el que tiene conciencia de sí mismo, y nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza del Padre, tenemos esa conciencia de nosotros mismos, por lo tanto somos libres, porque somos imagen y semejanza de quien dijo, yo soy el que soy. Eso no lo puede decir el resto de las criaturas, eso solo lo puede decir el hombre. Nosotros no subsistimos por nosotros mismos, sino subsistimos en Dios, porque participamos de la subsistencia de Dios, pero tenemos también una propia conciencia, somos. También nosotros podemos decir, yo soy el que soy, no plenamente como lo dijo Dios Padre, pero sí participando también de esa identidad, yo soy el que soy, y eso supone identidad, supone libertad. Dignidad, obviamente. En segundo lugar, somos imágenes de Dios Hijo, quien es definido como el Verbo, la Palabra, quien revela toda la verdad que el Padre le ha manifestado, ¿no? Y esto, y esto en nosotros, ¿en qué se traduce? Se traduce en que tenemos una capacidad y una vocación para conocer la verdad. El hombre ha sido creado para la verdad. Lo llevamos en el ADN, el hombre aspira a la verdad. Y en tercer lugar, somos imagen y semejanza del Espíritu Santo, que es definido como el amor entre el Padre y el Hijo, la comunión entre ambos, ¿no? Y esto en nosotros se traduce en la vocación que tenemos a la comunión, en la vocación que tenemos al amor. ¿Qué viene de mamá en este niño? ¿Qué viene de papá en este niño? Hagámonos la pregunta, ¿no? ¿Qué viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros? Fijaros, el deseo de libertad que tenemos viene del Padre. El deseo de la verdad que tenemos viene del Hijo. Ese deseo de amor y de comunión que tenemos viene del Espíritu Santo, ¿no? Porque en las tres personas divinas se planifican estos tres grandes deseos del corazón del hombre. Fijaros, tres grandes deseos anidan en el corazón del hombre, que son libertad, dignidad, ¿no? Que son verdad y que son amor. Esos tres grandes deseos en nosotros nacen de esa imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos han creado y que han dejado impregnada su huella en nosotros. Por eso es tan importante descubrir en la creación las huellas de quién fue su creador. Por eso muchos pueblos, muchos pueblos primitivos, bueno, todos los pueblos de la Tierra, ¿no? han hecho del reconocimiento de la creación, de que el mundo es creado, han hecho como un primer paso, un inicio de la religiosidad. En la creación uno se introduce en el sentido religioso de la vida. Te esperamos el día de mañana para seguir formándonos en esta fe tan hermosa de nuestra Iglesia Católica. Bendiciones. Bendiciones.